Especies forestales y una variedad se consideran para colocarse en diferentes puntos de la ciudad. Es así que dos palmas han sido replanteadas en la Avenida Oriental de Paso y en el Cartódromo. En la Avenida Oriental de Paso se tiene previsto a través de obras públicas aperturar una conexión vial y por lo tanto ahí se tenía que aperturar o cortar el parterre central y se veían afectadas dos palmas reales que están ubicadas obviamente y que tienen aproximadamente ya unos 10 años de edad aproximadamente. Por lo tanto el municipio de Loja, consciente obviamente de lo que implica una especie de la flora de aquí de nuestra localidad, lo que hemos hecho es de forma responsable en coordinación con obras públicas municipales proceder a la extracción de forma técnica de las palmas y obviamente replantarlas de forma inmediata. Estas dos palmas de aproximadamente 3 metros de altura han sido replanteadas considerando la imagen que le brindan a la ciudad. Una palma la hemos dejado en la Avenida Oriental de Paso en el mismo sector a pocos metros donde estaba ubicada y la otra palma en este caso se la ubicó en el Cartódromo, en el Parque Orillas del Zamora y obviamente está ya colocada y por lo tanto digamos cumpliendo su rol importante que es obviamente descontaminar el ambiente, embellecer la ciudad y por lo tanto... Constantemente se analiza el estado y condición de estas especies para considerar una nueva ubicación. Gracias. 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 Gracias.